¡Muy buenas a todos! Hoy tengo una receta bien rica para hacer en casa. La mejor manera para hacer salmón rosado a la sartén. Te voy a mostrar paso a paso cómo hacer esta receta bien rica y bien fácil. El salmón rosado es bueno en omega 3, muy bueno para el corazón. Fundamental para tener una dieta equilibrada y saludable. No vamos a perder más tiempo y vamos a cocinar. Ahora, vamos por una sartén. Lo calentamos un poquito a fuego normal. A 7 lo voy a dejar. Bien. Vamos por el aceite de oliva. Le vamos a echar un chorrín. Un poquito. Porque ya el pescado, el salmón rosado es muy grasoso. Así que para que no se nos pegue vamos a poner un poquito. Así. Yo creo que esta cantidad. Listo. Perfecto. Un ajito lo cortamos por la mitad. Así. Perfecto. Y ahora hacemos así en la sartén. Así el aceite está por toda la sartén. Perfecto. Una vez que está caliente, vamos con nuestro salmón rosado. Lo ponemos en la sartén cuando esté caliente. Con un tenedor vamos por el salmón. Qué buena pinta tiene este salmón. A mí me encanta. Es uno de los pescados más ricos que hay en el planeta. Entonces, ponemos uno así. Y el otro al lado. Entran los dos perfectamente. Vamos a ponerle un poco de sal. Un poquito. Eso a gusto de cada uno. Si le querés, le ponés. Si no, no. Y también le vamos a poner pimienta blanca molida. Muy importante. Esto le da un sabor bien rico. No mucho. Porque esto pica bastante. Bueno, listo. Ahora vamos a esperar unos 5 minutos para que nuestro pescado quede bien rico. Bueno, ahora con una espátula vamos a tratar de dar vuelta nuestro pescadito. Ojo. Con mucho cuidado porque a veces se me puede llegar a romper. Lo voy a hacer con lo más cuidado porque en esta sartén se me pega todo. Así que esperemos que no se me rompa. Primero sacamos los ajitos. Bien. Vamos aquí. ¿Por qué uso una espátula de madera? Porque para no rayar la sartén. Perfecto. 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 Ahora vamos con el segundo. Y se me pega un poco. Se me pega un poco. Y también se me desarma el pescado. Madre mía. Se me desarmó todo. Se me desarmó el pescado. Madre mía. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esto siempre pasa. Accidentes en la cocina. Se come igual. Ya tenemos listo, hecho nuestro pescado. Ahora vamos a servirlo al plato. Se me desarmó, pero bueno, no pasa nada. Esto siempre pasa. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Pero bueno, lo importante es que lo he hecho, hecho está. Bueno, aquí tenemos la primera parte. Esta más o menos salió bastante bien. Me gustó, me gustó. Lo dejamos por aquí. Y ahora vamos a este que está todo desarmado. A ver si vamos a poder restaurarlo. Bien, bien. Quedó un poquito. También esto le vamos a poner. Esta parte es la más rica. Y están los ajitos. Que no lo vamos a tirar, ¿eh? Esto también se come. Esto también se come. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Bueno, quiero ver que vean cómo quedó esto. Miren lo que es esto. Madre mía, aquí tenemos los ajitos con su sal, con su pimienta. Y ahora, ¿cuál es el toque final? El limón. Le voy a poner un poquito de limón. ¿Y esto para qué? Muy fácil. Esto va a cortar. Como es muy grasoso el salmón rosado, entonces hay que darle un poquito de ácido para cortar y que no sea tan grasoso. Un poco de limón, pero poquito, para no quitar el sabor del salmón. Le ponemos un poquito aquí y un poquito aquí, gotitas. Y también le voy a poner esto que compré y la verdad la otra vez lo probé y estaba de riquísimo. Entonces, lo puedes acompañar. ¿Qué es? Es ajo y perejil ya picado. Aquí dice picado de ajo y perejil. La verdad está muy bueno. Está cerrado. Lo abrimos. A ver, a ver cómo es esto. ¿Cómo es esto? Perfecto. Miren lo que es esto. Esto tiene un saborcito. Porque parece que lo hacen y lo dejan un buen tiempo. Entonces agarra un olorcito, un sabor espectacular. Así que también lo voy a poner a mi porción. Este me lo queda para mí y este se lo hice para mi hermano. Así que voy a poner un poquito. Voy por una cuchara. Cha-chan. Aquí tenemos la cuchara. Entonces agarra un poquito. Un poquito nomás. Aquí desde abajo. Que tiene mucho sabor. Y le ponemos. Le pongo así. Madre mía, qué buena pinta tiene esto. El resultado final. Cha-chan. Miren qué pinta que tiene esto. Madre mía. Bueno, ya saben. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Déjame ese like. Déjame tu comentario. ¿Qué te pareció esta receta? Bien deliciosa. Del salmón rosado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. 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 Gracias.